Los voy a poner, los voy a poner, los voy a poner... Que de alguna manera tenemos que hacerlo, ¿no? Idea. Ahora sí. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Yo os traigo una cosita que os va a gustar, que tuve que quitar de YouTube, pero nuevamente aquí lo tenemos, ¿vale? Son las fotos de verano cuando estuve en mi isla pirata. Es mentira, son los juegos de GTA. Así que nada, como os digo, ¿vale? Son mis fotitos de verano, las voy a pasar a todo el mundo. Es mentira, que solo juego de GTA para PCP. Y simplemente pues se van a descargar el paquetito que está en un Twitter, que está en la descripción del vídeo. Ya saben, hay un link hacia Twitter y ese Twitter tiene un link de descarga, ¿vale? Simplemente cogen y se llevan mis fotos de verano. ¿Qué hay en mis fotos de verano, vale? Que pueden ver cuando yo estuve en la isla pirata, ¿vale? Pues muy sencillo. Extraen mis fotos de verano y van a encontrar tres películas en formato ISO. Son ISO de PSP, ¿vale? Y estas ISO, pues, es cuando estuve en China, ¿vale? Chinatown. También tienen un vídeo ISO de cuando estuve en Libertad, Libertad. Y por último, cuando estuve en la ciudad del vicio, ¿vale? Me recuerda mucho esto, y esto es nombre a una saga que había de GTA, ¿vale? Para PSP, pero ni mucho menos, ¿vale? Simplemente son mis fotos de verano. Yo las veo en la descripción y ustedes simplemente van al enlace, al tuit que van a ver. Y ahí pues van a encontrar mis fotitos de verano, ¿vale? Así que espero que no hagan guardadas con ellos. Yo estas fotos de verano las voy a ver en mi PSVita. ¿Cómo las ponemos en mi PSVita? Pues simplemente voy a iniciar mi VitaShell, ¿vale? Y como no, pues la voy a conectar por el cable USB que lo tengo por aquí, un poquito liado. Ahí lo tenemos. Conectamos mi PSVita para pasarles las fotos de verano. Y vamos a conectarla por USB, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahora pues para ver mis fotos de verano de cuando estuve por ahí de vacaciones, simplemente vamos a dirigirnos a la ruta PSPM. Y aquí vamos a entrar dentro de ISO, ¿vale? Yo ya tengo por ahí un jueguecito, ¿vale? De otra cosa, de cuando estuve pescando, ¿vale? Y simplemente van a coger mis vídeos de mis fotos, CTRL-C, y lo van a copiar dentro de PSP en ISO. Bueno, mis fotos tienen un tamaño de 2,16 GB, ya que es una compilación de cuando estuve de vacaciones en Chinatown, en Liberty City y en Vice City, ¿vale? Así que simplemente tienen que pasarlo todo. Se va a demorar un poquito, lógicamente se va a demorar un poquito, pues por el tamaño que tiene. Es un tamaño de 2 GB, ¿vale? Deciros que vale para que veáis mis fotos en PS Vita 360, en 365 y en 368, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente tienen que pasarlo ahí. Y ahora como no, pues simplemente vamos a esperar que termine. Y una vez que termine, le voy a poner el plugin de vídeo a mi PS Vita, ¿vale? El plugin de Sherpy, el cual podemos transmitir el vídeo al PC y os voy a mostrar cómo se verían mis fotos, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar que termine la transferencia y ahora nos vemos. Bueno, y una vez que hemos terminado de pasar la foto, pues simplemente vamos a nuestra PSP, ¿vale? Que la tenemos por pantalla e iniciamos la aplicación Adrenaline. Bueno, esto ya me imagino que todo el mundo lo sabrá. Y ojo, que antes habéis visto que mi PS Vita solamente dentro de PSP EMU estaba la carpeta ISO y es porque justito lo pude instalar ayer, ¿vale? Y nada, no he hecho nada mal, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra PS Vita y como os decía, aquí tenemos las fotos de mis vacaciones. Entonces, lógicamente, ¿vale? Pues nos venimos al menú de fotos, ¿vale? Pues aquí en la carpetita de fotos, pues ahí tenemos pues mis fotos de verano, ¿vale? Ahí está mi foto de verano, de cuando estuve en la playita y como ya os digo, ¿vale? Aquí palete en las motos que le gusta mucho. Bueno, pues una vez que tenemos las fotos simplemente a disfrutarla. También si quieren, ¿vale? Si quieren, por aquí por el apartado de juego, ¿vale? Fijaros yo en mi PS Vita que es lo que tengo, ¿vale? Como veis, pues yo ya tengo unos juegos aquí que he comprado, que he comprado hace tiempo, ¿vale? Bueno, deciros que para que funcione algunos de los GTA, los dos Joysticks, ¿vale? Tengo un vídeo por ahí atrás donde os enseño a habilitar a través de un plugin, habilitar los dos Joysticks. Como os decía, donde os enseño a poner un plugin para poder manejar los dos Joysticks con algunos juegos, ¿vale? Todo eso gracias a TheFrow, aunque sí es verdad que en la propia PS Vita tenemos una opción para poder activar los Joysticks, pero siempre que el juego lo traiga integrado, porque hay juegos que es verdad que sí tienen una opción de poder habilitar los dos Joysticks, pero juegos como los GTA no lo tienen, ¿vale? Entonces, la única manera de tu poder, por ejemplo, girar, pues sería, o sea, girar el muñeco, no, girar la vista, sería haciendo un combo de botones que creo recordar que era uno más cuadrado o algo así, ¿vale? Pero simplemente, de verdad, miren un poquito más atrás, os pongan en YouTube, habilitar Joysticks Nanospeak Gamer y les saldrá uno de mis vídeos, ¿vale? Así que nada, chavales, de verdad, vídeo cortito, rápido, ligero, simplemente que lo disfruten, que disfruten mis fotos de verano, ¿vale? Aquí las tienen para que todos las puedan usar. Y nada, chavales, sin más nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, a ver qué se me ocurre y adiós los dos Joysticks de la consola. ¡Oh, tía, pelotazo!